¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy traemos para ti varias ideas para poder festejar al rey de la casa. ¡Claro! ¡Nuestro papi! Así que, ¿qué les parece si las dejo con estas ideas? Para consentir a papá vamos a prepararle una deliciosa michelada. Vamos a utilizar jugo de limón, chile piquín, un poquito de sal, una cucharadita de jugo sazonador, una cucharadita de salsa inglesa y nuestra cerveza. Vamos a comenzar a escarchar nuestro vaso, así que voy a mojar todo el borde con el jugo de limón que tengo en el plato. Después vamos a pasarlo por el plato que tiene el chile piquín para que quede bien escarchado. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a poner el jugo sazonador, la salsa inglesa, sal y un poquito del jugo de limón donde escarchamos el vaso. Ahora vamos a vaciar nuestra cerveza. Una vez que hayamos vaciado la cerveza, vamos a mezclar muy bien y vamos a decorarla con una rodajita de limón. Como ven, esta michelada es súper fácil de preparar, súper rápida y a papá le va a encantar. Ahora las dejo con más ideas para festejar a papá. Vamos a preparar este rico bocadillo de jamón con queso. Vamos a ocupar una libra de queso, una libra de jamón, la mitad la pedí gruesa y la otra mitad en rodajita. Pastita de jamón, galletitas y unos palitos. Para nuestro primer bocadillo vamos a utilizar lo que es el jamón que pedí en rodajita. Lo vamos a cortar en fajitas de esta manera y también así haremos lo mismo con lo que es el queso. Siempre en fajitas. Y para festejar el día del padre, el primer bocadillo que haremos es lo siguiente. Vamos a colocar una roja de jamón, una de queso, lo enrollamos y listo. Y le ponemos un palito. El jamón que estoy utilizando se llama serrano y el queso se llama monster. Pero pueden utilizar el de su preferencia. Para nuestro segundo bocadillo vamos a hacer lo mismo con el queso y el jamón grueso. Vamos a cortarlo en fajitas así. Tanto lo que es la media de jamón y la media de queso. Para después cortarlo en cuadritos delgaditos de esta manera así. Y vamos a hacer el segundo bocadillo que sería poner un pedacito de queso, un pedacito de jamón, el palito y listo. Así nos iríamos con todo lo que es la media de queso y media de jamón. Para el segundo bocadillo vamos a utilizar la pastita de jamón en una galleta. Le ponemos otra galletita arriba y listo. Bueno, estos son tres bocadillos fáciles, ricos de preparar. Así que sigamos viendo la siguiente idea. Hola, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y hoy les vamos a presentar una bebida muy refrescante lista para el día del padre. Vamos a necesitar tequila del que tenga usted en su casa, refresco de toronja, un vaso, hielo, sal de grano, chile molido y limón. Vamos a tomar la sal de grano y el chile molido, piquín. Los vamos a revolver perfectamente bien para poder escarchar nuestro vaso. Vamos a tomar nuestro vaso y el limón y se lo vamos a pasar en la parte de arriba. No importa que se ensucie, luego lo limpiamos. Ya que está bien, 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 bien puesto el limón, lo vamos a voltear y lo vamos a ir pasando encima de nuestro chile. Ahora vamos a tomar nuestros hielos y se los vamos a poner dentro de nuestro vaso. Vamos a tomar una medida de una copita de tequila o puede ser un caballito, según lo que ustedes le quieran poner. Y es cuestión de gusto. Yo le voy a poner solamente una medida y se lo vamos a poner dentro de nuestro vaso. Le vamos a dar vuelta que es para quemar el hielo con el tequila y le vamos a poner su refresco de toronca. Y ya está esta rica bebida refrescante que le llamamos aquí en México, paloma. Espero les guste, salud y muchas felicidades. Bye. Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer una rica botana, muy fácil de hacer para los niños, para que festejan a papá. Vamos a utilizar chilito en polvo, chamoy, dos bolsitas de churrumais o churritos, unos doritos, cacahuates, son 100 gramos y 100 gramos de cacahuate enchilado. Vamos a agregar en un recipiente los churritos. Si a ti no te gustan de estos puedes utilizar cualquier otra otra fritura, pero lo que necesitas es que sí aguanten lo líquido. Bueno, ahí vamos a agregar, ahora le vamos a agregar los cacahuates. Como puedes ver es muy fácil de hacer para los niños que quieran consentir a papá. Le vamos a agregar el chamoy. La cantidad de chamoy va a ser a gusto de cada quien, no a todos les gusta. Y le vamos a agregar miguelito, es chilito en polvo pero también es dulce. Le vamos a empezar a revolver con mucho cuidado para no romperlas. Bueno, como puedes ver es súper fácil de hacer esta botana para acompañar las bebidas. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba y suscríbete. Bye. Si quieres conocerme un poquito más, te invito para que me sigas en mi canal de Lupita Luna, es un canal donde no cocinamos, pero que estaré compartiendo algunos vlogs y paseos contigo. Abajo, en la cajita de descripción, te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal, te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!